Buenas noches. Soy la representante de las noticias de la OMS, Ariana Larson, informando en vivo sobre la crisis de COVID en México. Comenzando la transmisión de hoy, digo con pensar que México ha alcanzado un recuerdo en casos de COVID para el 14 de diciembre, marcando el vigésimo día consecutivo en tener cantidades crecientes de casos. El número total de casos y muertes ha aumentado a más de 1,25 millones y 114 mil, respectivamente, lo que convierte al COVID-19 en la segunda causa principal de muerte en México. Parece que esta pandemia no tiene un final a la vista, pero el próximo anuncio sobre la vacuna ha dado a muchas personas esperanzas para el futuro. Primero, tocaré el sistema de salud del país. México tiene un sistema de cobertura universal de salud conocido como Instituto Mexicano de Seguro Social, IMSS. Cubre a los pacientes para la mayoría de los servicios médicos y medicamentos recetados y las personas empleadas en México se inscriben automáticamente en el sistema IMSS, donde deben pagar una tarifa de contribución anual. Sin embargo, el gobierno de México define el estado del sistema de salud en el país. Es un desastre. Actualmente, México atraviesa una de las peores crisis de la historia. La corrupción está en su punto más alto. La medicina está siendo monopolizada y cobrada de más. Los mercados de valores están colapsando. Hay una privatización subrepticia. Y muchos hospitales se considerarán inseguros de usar debido a la estabilidad estructural, todo acumulado para crear la tormenta perfecta durante la pandemia de COVID. En cuanto a los ciudadanos y las empresas, se estima que la tasa de desempleo alcanzará el 11,7% a fines de 2020, la tasa de desempleo más alta de la historia. Para comparar, la tasa de desempleo pre-COVID era de alrededor de 3,1%, una de las más bajas que ha tenido México en mucho tiempo. México planea comenzar la fase 1 de distribución de vacunas a mediados de diciembre, comenzando con las personas con mayor riesgo y las enfermeras en la primera linea. El gobierno mexicano es optimista de que una vez que se administre la vacuna, habrá un enfoque en reparar los agujeros, como aumentar la inversión en educación y reactivación económica. Al ver que ha habido mucho más negativo que positivo en torno a esta crisis, la respuesta de México no ha sido ni de lejos la adecuada. Si bien COVID no ha sido de ninguna manera una bendición, lo que lleva al descubrimiento de los problemas internos de México ha puesto a su gobierno en el camino para solucionarlos y es de esperar que esto lleve a que el país mejore a largo plazo. En cuanto a quien ha sido el mayor responsable de combatir el COVID, diría que ha sido una combinación de empresas e individuos. Dado que el gobierno ha estado preocupado por sus luchas internas, ha sido la gente la que debe autoimponerse las regulaciones y cerrar las puertas. En cuanto a la situación general, México no ha estado lidiando bien con el COVID, pero a nivel individual, la gente se ha tomado en sus propias manos hacer lo mejor y promover la salud y seguridad social. Los casos aumentan todos los días, sí, pero la nueva vacuna ya se está administrando a algunas personas en primera línea de atención médica y, con ella, esperanza. Soy Arianna Larson, Noticias de la OMS.